...natural. Desde el año 2015, el padre, Mateo Bautista, viene impulsando un proyecto de ley. ¿En qué consiste este? Él pedía de que el 10% del presupuesto general de la nación se asigne al sector salud. Un sector muy descuidado, según él ha mencionado. Lamentablemente, no fue escuchado por algunas autoridades. Pero ahora este pedido se hace realidad y justamente estamos en contacto con el padre Mateo, a quien le doy la bienvenida. Padre, muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Empezamos con buenas noticias, ¿no? Muy buenas noches y efectivamente muy contento por esta gran noticia. Y creo que toda la Bolivia está realmente también muy contenta porque ha escuchado esta noticia de parte de la señora Presidenta de que se va a costar un 10% del presupuesto para el sector de salud. Ahora, esto va a ser una realidad. Usted, en estos años, no se cansó de luchar. A ver, cuéntenos un poco para que toda la población también esté al tanto de cómo empezó esta cruzada. Bueno, realmente, como capellán de los hospitales, yo soy religioso de una orden hospitalaria, la orden de San Camilo. Nuestro carisma específico es, por tanto, la pastoral de la salud, la atención a los enfermos en todas sus dimensiones. Y de tanto, la necesidad de que realmente existiera este proyecto de ley que se destinase a un 10% del presupuesto del Estado para la salud. Teniendo en cuenta la prevención, la promoción, la existencia, teniendo en cuenta también la rehabilitación, los cuidados paliativos en la última etapa de la vida. Era muy importante también el adecentar la estructura hospitalaria. Teníamos una gran carecia de ítems. No teníamos los suficientes profesionales. Veíamos que tantas personas, cuando tenían una complicación, salían a los otros países. Teníamos deficiencias gravísimas en el área del cáncer, en el área, por ejemplo, del cáncer de sangre o de leucemia. Bolivia no hace trasplantes de médula ósea. Teníamos todo el problema de los hemofílicos. El problema también de la atención a los niños y adultos con discapacidad. El tema también de la salud mental. Y hoy se hace realidad y seguramente que la población también está aplaudiendo esta iniciativa, ¿no? Padre, ahora, ¿de qué forma este 10% va a ayudar y específicamente a qué sectores, por favor? Bien, es muy importante, ya que se destine este 10% del presupuesto del Estado. Pero nosotros también queremos que esto se convierta en una ley. En una ley vinculante para los gobiernos de VIDEX. Para que nunca se deje de invertir menos de un 10% en salud. Y queremos que sea una ley que el proyecto que actualmente está en curso siga su carrera en la Cámara de los Diputados, llegue a la Cámara de los Senadores y que se apruebe por unanimidad por todos los diputados y senadores de todas las bancadas. Queremos una ley que tenga fuerza legal y fuerza moral. Pero, efectivamente, el proyecto de ley 10% para la salud es mucho más que una financiación. Es una cosmovisión de la salud de Bolivia. Es una visión cualitativa. Nos pide también que hagamos un repranteamiento. Que tengamos un sistema científico riguroso de afrontar las necesidades y posibilidades en el mundo de la salud. Y, por supuesto, este proyecto. Y es que justamente muchas personas sufren, ¿no es cierto?, por no poder acceder a este derecho. El tema de infraestructuras, el tema de equipamiento es importante. Usted bien señalaba, padre, pero también es fundamental, sin duda, que se asigne justamente este 10% y que sea algo permanente, ¿no?, para que se apoye a todas las familias bolivianas, padre. Así es, efectivamente. Por eso, queremos que aunque se trate de una manera gradual, se llegue a este anhelado 10%. Pero fíjese que estamos diciendo un mínimo, no bajar nunca de un 10%. Y, como decía, es muy importante también este proyecto porque tenemos que preparar especialistas. Tenemos que salir de una visión tercermundista de la salud. Y ahora tenemos una bendición que se llama el SUS. Por eso, es muy importante que este SUS esté bien financiado, esté bien ordenado, tenga un consenso y el 10% va a facilitar estas realidades. Ahora, sabemos que usted es un hombre muy visionario, ¿no?, que tiene en mente muchos planes. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué se viene de aquí en adelante? Bueno, a mí me gustaría que ya pronto tuviéramos reglamentada y financiada debidamente la ley del cáncer de embolía. Esto es urgente. Necesitamos también trabajar el tema de los trasplantes de médula ósea. No puede ser que quien tenga necesidad de este trasplante tenga que buscar por lo menos 100.000 dólares y además salir al extranjero. Queremos también, como acabo de decir, que se trabaje con rigor el tema del SUS. Para que no sea un tema cordulista o electoralista, sino que realmente satisfaga las necesidades de los bolivianos. No quiero olvidarme de todo el completo mundo, de la discapacidad y de la salud mental. Y algo muy importante, mirando el futuro, como usted dice, tenemos también que preparar los especialistas que nos faltan en Bolivia. Por tanto, tenemos muchos desafíos, pero la verdad que tenemos muchas posibilidades. Permítame recordar que ya este anhelado 10% para la salud ya se pidió en el año 1986. Por tanto, creo que ha sido un logro de todas y de todos los bolivianos. ¿Usted considera que se ha descuidado esta área tan importante para la población? ¿Se ha descuidado el área de la salud, padre? Sí, sí. Fíjese que bastaba con visitar centros hospitalarios, las zonas rurales, las infraestructuras de los centros hospitalarios y todas estas carencias que acabo de mencionar. Además, si nos fijamos en el mundo de las estadísticas, cuántos profesionales especialistas, cuántas camas en porcentaje de habitantes. Vemos que Bolivia, en realidad, estamos en el número último de calidad de prestaciones de servicios en mi salud. Por eso necesitamos realmente, como digo, salir de una visión tercermundista. Y tenemos las posibilidades. Padre, usted que ha sido impulsor de este proyecto que se va a hacer realidad con este 10%. Díganos, por favor, ¿ya tiene previsto alguna reunión, otra, con la presidenta Yanine Áñez, para poder coordinar, organizar y que sea efectivo este proyecto, L? Bueno, como venimos indicando, este proyecto ya sigue su curso. El 17 de diciembre fue recepcionado por el Ejecutivo, por el Gobierno de la Presidente. Es decir, el presidente de la Cámara de los Diputados lo envió al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que los ministros de la Presidencia de Economía y de Salud elaborasen los informes técnicos, legales, correspondientes. Y para que ese proyecto, con esos informes, retornasen a la Cámara de los Diputados. Para que ahí se analizase, se discutiese, se mejorase el proyecto y para que se llegase a un acuerdo y a una promulgación. Por eso lo que realmente ahora queremos es que siga este curso ordinario en la Cámara de los Diputados. Precisamente hoy, jueves, 16 de enero, se terminaba, según el reglamento de los plazos de tiempo de los proyectos de la Cámara de los Diputados, los 20 días hábiles que tenían los dos ministros para que este proyecto volviera a la Cámara de los Diputados. A nosotros nos interesa que este proyecto sea aprobado por una limitarra por todos los diputados y senadores de todas las bancadas. Para que tenga una gran fuerza legal y moral para los gobiernos venideros. Ese es el desafío en los siguientes días. Y eso es lo que todos los bolivianos esperamos. Gracias, padre, por este contacto y de verdad que son muy buenas noticias para el país. Gracias, buenas noches. Gracias y un agradecimiento a tantos y a tantos bolivianos que en estos cinco años se han empeñado, han hecho un gran esfuerzo, se han sacrificado para que el 10% sea hoy una realidad. Y bueno, Bolivia se lo merece, Bolivia lo necesita, 10% para la salud. Y muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación, por el apoyo que nos han prestado en estos cinco años de lucha. Gracias. Gracias al padre Mateo Bautista.